hola a todos y bienvenidos a una manualidades en el segundo vídeo del curso básico de origami vamos a aprender algunas claves y truquitos para practicar el origami y aunque estas claves os puedan parecer muy básicas son la diferencia para obtener un resultado impecable o del montón pero antes de descubrir estas pautas imprescindibles os recuerdo que estamos haciendo un sorteo con un lote de materiales para origami así que si queréis participar os dejo por aquí arriba al link para que encontréis toda la información y ahora sí que sí vamos allá con los consejos para practicar el origami uno realiza los pliegues sobre un soporte firme plano y bien iluminado dos realiza las dobleces con exactitud y paciencia saltar de los pasos y sin prisa esto es muy importante primero puedes doblar con cuidadito sin doblar del todo y cuando estés completamente seguro hacer la marca definitiva 3 cuando estés completamente seguro de por donde tenemos que doblar marca bien los pliegues con la uña o un plegador presionando bien y con seguridad 4 antes de empezar a practicar el origami asegúrate de tener las manos muy limpias para no ensuciar el papel y 5 selecciona un papel adecuado para cada figura existen diferentes formatos tamaños y grosores dependiendo del resultado que queramos obtener es recomendable empezar por papeles finos si todavía no somos muy expertos si estamos aprendiendo otro consejo será no gastar demasiado en los papeles el papel de periódico puede ser un buen aliado para empezar y a medida que vayamos avanzando ya podremos ir invirtiendo en papeles más bonitos y hasta aquí los 5 consejos para empezar a practicar el origami ya sabéis que durante esta semana vamos a ir colgando distintos vídeos del curso básico de origami así que no te lo pierdas suscríbete al canal si no lo has hecho ya dame un like comparte si crees que alguien le puede interesar y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más adiós